hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo un nuevo episodio de 7 days to die en esta oportunidad continuamos con el día 5 va a amanecer ya y tengo que buscar lo de la cocina no consigo nada en la cocina y hace muchísimo calor estoy pensando irme irme hacia allá hacia lo que es el este para probar suerte y ver qué conseguimos así que vamos a bajar la casa está más o menos hecha falta mucha madera para montarla mucha madera vamos a terminar de bajar aunque hay gente vamos bajar vamos a ponernos de esta antorcha perfecto vale perfecto disculpen que se veía todo oscuro pero vamos a hacer este y vamos a hacer este y ver qué sucede he descargado muchas cosas tengo pocas flechas pero necesitamos mucha madera para hacer flechas piedra necesitamos muchos materiales que no contamos con ellos pero también la cocina porque me estoy muriendo de sed es increíble y no tengo agua limpia no tengo madera no tengo piedra me gasté la madera haciendo los frames de la casa que me estoy haciendo momentánea si hay que decirlo vamos a encender un poco si me sale una culebra intentaré matarla y quitarle la carne no he podido ni cazar no he podido hacer nada veis me estoy muriendo de calor mucho calor extremadamente caliente todo así que vamos a buscar hacia el norte hacia el este algo diferente y agua limpia increíble una de agua limpia increíble 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 está cansado a tomar porquerías y bueno vamos a ver lo seguimos me gustaría conseguir otro idioma que tiene pinta de que no pinta de que no hay que no es un bien más diferente pero necesito algo diferente la mochila con otro arco mira qué bueno a ver si lo podemos cortar toma y toma nada me devuelve la flecha que te vi vale nos lo pudimos matar y conseguimos otro arco como dije bueno es un compound bound muy bonito el que me hace falta para las fresas por cierto piedra y madera aquí hay un coche vamos a ver si ojalá son muy necesarios a ver si lo podemos registrar a ver si sale algo bueno con este sol este calor este me va a costar porque este es de los que pagan 800 puntos pero tiene mucha vida con la derecha toma mucha sed pero si solo he tenido una botella y tengo agua limpia desgraciado déjame lo de la cocina dame un drop hombre le deja la gracia bien no me deja drop y de verdad que este clima está feo no logramos ver luz otro clima otro bioma pajarraco otro bioma señores de verdad no estamos en el mapa vamos hacia allá a ver una mochila municiones 20 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 a ver si tienes carne fresca desgraciado nada carne podrida pero me lo cargué me di el lujo de esperarle y de darle lo suyo lo de su primo bueno como dije vamos a intentar buscar un bioma diferente mira otra agüita un bioma diferente y algo para cocinar otra mochila ya está revisada ok mucho pajarraco eso no me gusta sigo viendo todo desértico feo 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 a ver que hay en esta bolsa y movimiento de allá ahí viene el zombie que hay 20 20 que te voy a dar cariño está lloviendo bien a ver si se acomoda el clima no me pegue estás bien lento no sé que puedo morir ahora que me estoy dando cuenta uy está otro ahí me han dado de mortician que me he puesto ahí no sé lo que me he puesto como me pusieron este me puede tocar me puede hacer mucho daño así que me gustaría alejarme un poco y verlo de aloe ok 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 ajá ajá uy cuidado me quedé pegado bien bien a ver como es Joder, lo es buen comer. Una culebra. A ver. ¿Dónde está? Solo ella, ¿no? 22 flechas. Muy bien. Parece que sí. Vamos a quitarle flechas. ¿Vale? Oh, no. Necesito reparación. No me hagas eso ahora. Bueno. Quitamos algo de carne. ¿Qué vamos a hacer? Muy poco de carne. Seguimos caminando, buscando. A ver si ese coche podemos abrirlo. Sí. Y me das. Mmm. Mmm. Muy bueno eso. Vale. Seguimos. Hacia el sur. A ver. Tengo que conseguirme. A ver. 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 No lo veo. Ah. Se está haciendo uno solo. Es que no tengo más. Vale. Veintiséis de vida. Vamos a ver si me baja. Vamos. Al sur. Hemos hecho un pequeño sprint. para alejarnos de cualquier enemigo. Escarador insoportable. Veinticuatro de vida. Sí, sí. Va perdiendo vida. Lo seguro es que muera. ¿Tienes esta bolsa? Dame algo bueno, por favor. Agüita. Agüita. Bien. Es algo. Es algo. A ver. A ver si llegamos. Al edificio grande ese. Vamos a ver una casita cercana. Bueno. Otra mochila. Mira. ¿Qué es eso? Otro zombie. Mientras no sean los pájaros. Que de verdad odio a los pájaros. Se me da fatal. Se me da muy mal los pájaros. Hay una casa. Vamos a investigar. Vamos a investigar. ¿Dónde está el bicho? Ahí viene. Uh. Me pinché. ¿Y yo sin vida? Imagínate tú. ¿Y yo sin vida? Imagínate tú. Pero sigo sin ver luz. Sin ver algo. Diferente. Es decir. Nieve. Algo. Bosque. Porquería. Solamente. Desierto. Viene otro. No sé por dónde. Por aquí abajo. ¿Se murió? No. Y ahora sí. Ok. Me quedan 18 flechas. Y una que fallo. Genial. Dos. Que fallo. Este sí. Puta la cabeza. Dos. Ah. Me he caído de cabeza. Pero como ya está muerto. En la espalda. La abrazo. Venga ya. Me he subido a nivel 7. Por lo que me dice allí. Muy bien. Vamos a subir. A la casa. A ver si conseguimos. Lo que busco. Que es lo de la cocina. Aunque aquí puede haber bichos. Cuidado. Porque aquí puede haber bichos. Flechas. Puedo hacer. Está preparado. Perfecto. Vamos a ir buscando más deluquis. Piedra. Tenemos. Sin ganar. Una tontería. Ok. Podemos reparar. Si. Después de las flechas. ¿No? Ah. A ver. Ok. Vamos. ¿Quién está aquí? No me cae nadie en el techo todavía. Ajá. Uy. No. No, no, no. Que no tengo vida. Que horrible señores. Pues me toca correr hasta allá. Desde la base. Vamos a ponernos cerca de la cama. Y vamos a correr. Y... Movida. 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 Ve. ¿Dónde está? Remor��ator. Para allá. Uh. A correr. Espero que no tenga peligros. Vale. Voy a tratar de no pararme. Porque es largo el trayecto. Es muy largo el trayecto. Y bueno, 9.36, vamos a ver en qué momento llegamos allí. ¿Es esta la casa? ¿Y por qué le di tanta vuelta antes? Sí, es esta la casa. ¿No hay tantas vueltas? Bueno, esta la chica es asquerosa. No tengo con que atacar. Vamos adentro. Ok, ahora sí. ¿Quién quiere pelea? ¿Quién quiere pelea? ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está la tía? Asquerosa. Cuidado que hay muchas... ¡Uy! Está todo el rato. Dame algo bueno, por favor. Dame algo bueno, por favor. Nada, señores, nada. No me ha dado lo que esperaba. No. Hemos caído. Bueno, mira, qué bueno. Ok, se mete. ¿O viste? Ahora te voy a dar... duro. Duro. Toma, no me pegue. No me pegue. No es mal que lo vi. Para curarme... Tengo esto. No me estoy muriendo. Hay más bichos. ¿Viste? ¿Viste? No, pero nos vamos. Vale. Aquí hay para hacer... las cositas estas de concreto, pero sigo sin conseguir, señores, por la cocina, así que nos vamos para allá. Luego vendremos a revisar. Necesito medicina, aloe vera, algo. Normalmente suele haber una mochila cerca. Vea que está la mochila. ¿Y ese sonido? Normalmente otra mira. Esto sí que no es normal, pero me da otro. ¿Este coche se puede revisar? Sí. Necesito... Necesito lo de la... ¿Qué es eso? Sigue el mismo bioma. Es increíble. Es un desierto eterno. Es un desierto eterno. Me gustaría meterme allá. Ahí están los edificios. Vamos a intentarlo. El calor es horrible. Vamos, 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 vamos. Bueno, es una super ciudad. Ahí arriba sí me gustaría quedarme. Quizá ahí arriba no me llegue un bicho. Pero el clima sigue siendo el mismo. Perdón. Qué aventura más complicada. Perdón. Perdón, pero me estaba ahogando un poco. dame un momento, por favor. Vale. Vale. Bueno, Departure. Departure. ¿Qué es esto? ¿Un aeropuerto? Departure. 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 Bueno, vamos a ver que nos conseguimos aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar en Departure, que no sé qué será Departure, pero hay muchos coches. Estamos buscando, señores, los de la cocina. A ver si lo consigo, de momento, aquí es cosa de Burger Shakes. Hamburguesería, mmm, aquí sí puede ser que haya eso de la cocina. Ya empiezan a sonar los bichos. Ahí están. Pero eso no suena bien. Ese suena duro, eh. ¿Y eso qué es, policía? ¿Un hotel o algo? Me gustaría entrar. Pero hay que asegurar el perímetro. Estoy cargado de todo. Ajá. Hay que matar primero a todos. Una vez que matemos a todos. Esto no sirve. Esta chica va así todo. Bueno, claro, con este calor. Tiene que ir así. Eso me ayuda. A ver cuánto más bien. Es que suena todo. Ah, no. 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 Estoy súper lejos. Bueno, señores, me voy a dedicar a irme para allá a buscar el cadáver, la mochila. Y... Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a ir a buscar la mochila y quizá pare. Porque ha sido muerte tras muerte. Es tarde, hace mucho calor. Y aparte tengo que salir. Me... Me molesta un poco. ¡Ah! Me molesta un poco el morir, morir, morir. Pero bueno, vamos a buscar la mochila. Me llevará un tiempo. Y bueno, voy a dejar el vídeo hasta aquí. Pero voy a continuar yo. Y... Y a veces consigo lo de la cocina, que es importantísimo. Que sería la olla. Y la parrilla. Sí, la parrilla para... Un coche que no revisé. Qué raro. La parrilla que lleva la cocina para poder montar las ollas y eso. Vale, pues nada. Nos vemos. Como dije. Besitos, cuídate. Y dentro de poco vuelvo. Ahí está, ahí mismo. No. No hay tantas vueltas para llegar al mismo sitio. Porque estoy cargado. Puede ser. Bueno, Mel. Nos vemos en un ratito. Eh... En el próximo vídeo, perdón. Chao, besitos, cuídate. Chao. 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 Gracias por ver el video.